Dios los bendiga mis queridos hermanos y bienvenidos a otra semana en los grupos de amistad. El día de hoy estamos en el tema 33, elevando la autoestima. Ya leyeron el rompehielo y una porción extensa de la Biblia, una bella historia de Jesús y una mujer samaritana. El tema del día de hoy habla acerca del rechazo, trata acerca del fracaso, del pecado y del pasado que todos tenemos. Y cómo elevar nuestra autoestima, cómo elevar nuestra manera de pensar para poder entender el valor y el amor que tenemos en Cristo Jesús. Es algo que siempre hemos sido atacados porque el diablo sabe que si no aceptas el valor y el amor de Dios, entonces siempre vamos a vivir una vida pobre y mediocre. La cosa es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, elevar nuestra autoestima. ¿Sabe? Cuando una computadora recibe un virus, daña su programa, daña su sistema, batalla, es lenta, lucha. Y lo que usted hace es no llevarlo al vecino, al compadre, a su amigo. Pero ellos no saben tanto de computadora y aunque sepan, le pueden dar una idea, una sugerencia, pero no van a saber y llegar al problema. La clave es llevarla al creador o a un programador, al programador de esa computadora. Porque el programador es el que sabe todo acerca de esa computadora. Y lo que va a hacer ese programador es va a tomar la computadora, va a tener que borrar el sistema viejo, quitar todo el pasado y todo lo que está dañando el sistema y reprogramar un sistema nuevo. Y antes de que se vaya, le va a decir, es necesario ponerle un antivirus. El antivirus sirve para poder alertarle. Si metes ese USB, puede haber problema. Si te metes ese sitio, puede que haya algo peligroso. ¿Quiere proceder o quiere detenerse? El antivirus detecta cosas que afectan la programación y el sistema. Pues el día de hoy vengo a decirte de que Dios es nuestro creador, nuestro programador. Y si hay algo mal con nuestra autoestima, si hay algo mal con nuestro valor o nuestra manera de pensar, bueno, necesitamos que llevar nuestra mente, esta computadora, este cuerpo, esta vida, no con el vecino, con el amigo, con el compadre. Ellos nos pueden dar sugerencias, ideas, pero qué mejor que ir con el programador, con el creador, el cual él puede limpiar, borrar, quitar todo el pasado, modificar nuestra manera de pensar, borrar todo el ayer. Y aquí todo tiene que ser hecho nuevo y todo su pasado borrado y una nueva vida. Porque no solamente es eliminar el pasado y el pensamiento negativo, sino mejorar nuestra manera de pensar para ser eficientes, eficaces, para poder pensar positivamente y una manera nueva. Necesita instalar un nuevo programa, nacer de nuevo. No solo eso, sino que también necesita un antivirus. El antivirus para nosotros en el ambiente espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos alerta, nos guía, nos dice, cuidado, no vayas para allá, no te juntes con tal persona, no hagas eso, no veas eso, no escuches eso. Ten cuidado, quieres proceder, porque puede haber peligro. Nos alerta para decirnos, si sigues, puede dañar tu sistema o tu relación con tu Creador, con tu Dios, tu programador. Entonces, ¿es necesario ir con el programador para borrar el pasado y instalar una vida nueva? Pero mire qué hermosa historia, qué bello lo que acabamos de leer, que no solamente es necesario que yo vaya con el programador, con el Creador, sino que en esta historia, Jesucristo, nuestro Creador, Él viene a la mujer samaritana. Él no esperó que la mujer fuera con Él, Él fue a la necesidad. Qué bello que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario ir por Samaria. Ahora, en verdad no era necesario, no estaba en la ruta, tuvo que cambiar su camino para poder ir a Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria porque los samaritanos eran una raza mixta en la cual los judíos se sentían superior y sangre superior, no trataban con ellos, no hablaban con ellos. Los samaritanos eran raza mixta, lo puedo relacionar como un chicano, donde los mexicanos no les gustan los chicanos y los americanos tampoco les gustan los chicanos. Era una raza mixta donde no hallaban su identidad, su valor, no eran ni de aquí ni de allá como la India María. Y se hallaban odiados de ambos lados, no tenían valor. Los judíos no se asociaban y hablaban con un samaritano, pero Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria porque tengo que ir. Hay una cita especial, hay una cita divina, hay una persona en necesidad, hay una persona que, quién sabe, está en depresión, quizás hasta punto de suicidio. Y Jesús dijo, tengo que ir a transformar su vida, su alma, su corazón, un autoestima, una computadora. Debo de reprogramar y para cambiar a ella y alcanzar a toda Samaria y llegar muchos a los pies de Jesucristo. Así de que Jesús fue a la necesidad. Qué bello que Jesús nos alcanza en el lugar donde estamos. No dice, dile a la mujer samaritana que venga a Jerusalén. No dice, dile que vaya al templo, a la iglesia. No dice, arregla tu vida y después quizás arreglo lo demás. No dice, arregla y sal del pecado y después te amo y te añado valor. Señor, no, dijo, te acepto tal y como eres. Voy al lugar donde estás y ahí donde tú estás, en medio del pecado, del lodo, de la tierra, del pasado, del problema, ahí te alcanzo. Qué bello es Dios, que cuando Dios me alcanzó a mí, no me esperó hasta que estuviera santo, limpio, sin manchas, sin pecado. No, llegó donde estaba yo, llegó donde estaba la necesidad, en pecado, tirado en el suelo, vomitándome, mareado, alcohólico, con droga, después de una pelea, en una noche después de un party. Ahí llegó el Señor Jesucristo en el peor estado de mi vida. Dios me encontró. Ahí tuve un encuentro con mi Criador, mi Programador. No porque yo lo busqué a Él, sino que Él me buscó a mí. No porque yo lo amé a Él, porque Él me amó a mí. Qué hermoso es Dios, que no tenemos que hacer algo para merecer su amor y aceptación, sino que Él llega donde está la necesidad, porque es necesario la cita divina. Usted llegó el día de hoy al grupo de amistad, pero no dude que es una cita divina, que Dios lo trajo porque era necesario que Dios la hablase a usted. Esto era raro que un judío hablase con un samaritano, pero no solo eso, sino que también era una mujer. Y en esa sociedad, en aquel tiempo, los hombres se sentían superior que las mujeres. Los hombres casi no asociaban con una mujer, no hablaban mucho con ellas. No solamente era samaritana, no solamente era una mujer, sino también el estilo de vida que vivía era una pecadora, no era aceptada por la sociedad. Esta mujer, como usted escuchó en la historia, había estado con cinco maridos y estaba ya con el sexto. Y ahora, hoy en día, usted puede decir eso es común, cinco o seis divorcios es común. Pero en aquel tiempo, era algo raro. Usted tiene que multiplicar eso por cinco o por diez. Era algo distinto, diferente, que no escuchaba en esa sociedad. Ese estilo de vida no era aceptado. Imagínese la burla, las acusaciones que recibía. Y llegó Jesús a una mujer que toda su vida rechazada, culpable, sabía que estaba en problemas, en pecado, su pasado, su historial. Estoy seguro que había perdido su esperanza, porque cuando uno cae en tal nivel de pecado, llega un momento y dice, bueno, pues ya soy pecador, ya estoy en este nivel, ya llegué a este nivel tan bajo, pues voy a seguir pecando, ya estoy enlodado, pues voy a seguir en el lodo, ya voy a hacer lo que me dé la gana. Ya he tenido cinco maridos, pues uno más que va a hacer daño, no importa. Así se encontraba esta mujer, perdida de esperanza. Ya no quería ni siquiera intentar a cambiar. Es más, dice la Biblia el detalle que llegó a la sexta hora, quizás a las doce, a la una de la tarde. La costumbre es llegar temprano a sacar agua, pero esta mujer llegaba en el lugar y en el momento donde había vacío. No quería hablar con nadie, no quería tratar ni enfrentarse con nadie, ni hablar. La sociedad estaba deprimida, no quería dar la cara, no quería dar explicación, no quería recibir la acusación, las miradas, la gente juzgándola. Pero en ese momento llega Jesucristo y comienza a hablar con ella. Y comienza a hablar acerca del agua y dice, necesito agua, dame de beber. La mujer, ¿por qué me hablas tú a mí? Si yo soy samaritana, tú eres judío. Y luego dice, sabrías quién es el que te pide de tomar, tú le pedirías a él. Dice, no tienes para sacar agua, ¿cómo vas a sacar agua? El agua que yo te daré es un agua que no es como esta agua y que ofrece este mundo, sino que cuando tomas del agua que yo te doy, jamás tendrás sed otra vez. Esta mujer pensando agua física, dijo, dame esa agua para no tener que regresar a este pozo. O sea, no quería hablar con nadie. Ella pensando en lo físico, pero Jesucristo lo cambia a lo espiritual, a la adoración. Y dice, los judíos dicen que tienes que adorar a Dios en Jerusalén. Y empiezan, porque ambos piensan que sus padres son Abraham, Isaac, y empiezan a hablar de adoración. Entonces llega el Señor Jesucristo y dice, la hora llega donde todos los que quieran orar y buscar a Dios y adorar, no tienen que ir a Jerusalén, no tienen que ir al templo, no tienen que ir hasta cierto lugar. Cualquiera que quiera adorar a Dios y buscar a Dios, lo puede adorar y lo puede hallar con tal que lo haga en espíritu y en verdad. No importa aunque esté en un lugar de pecado, usted puede alcanzar a Dios. Le dijo, mujer, la hora viene y ahora es, ahora es la hora. No entendió muy bien y dijo, yo sé que llegará un día el Cristo, el Mesías, y nos va a explicar todo. Y dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy ese que estás esperando, yo soy la respuesta, la salida a tus problemas, yo soy el rescate que tú estás esperando, yo soy esa cita divina que tú necesitas. Es algo hermoso, algo bello, el valor que Jesús le añade a esta mujer. Al contraste de toda la sociedad, ama, acepta a esta mujer, la mira a los ojos y la trata con honor, con respeto, dialoga con ella y la ayuda en su autoestima, en la situación que estaba. Es una bella, hermosa historia que después de este encuentro, ella dice, me parece que eres un profeta, que sabe todo lo que he vivido, va y evangeliza a Samaria y dice la Biblia que muchos llegaron a los pies de Cristo a través del testimonio de esta mujer, diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho, sabía mi historia, mi pasado y cambió el pasado, borró el programa, me dio un nuevo programa, una vida nueva, soy diferente. Y luego llegan sus discípulos con la comida a Jesús y le dicen, come. Jesús dice, yo ya comí. Se preguntan quién le dio de comer. Dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. O sea, lo que me alimenta, lo que me da vitamina, lo que me da fuerza, lo que me da vitalidad es hacer la voluntad de Dios. Ese es otro tema. Hay tanto que extraer de esta historia. Pero el punto que quiero hablar el día de hoy es hablar de esta mujer samaritana, que Jesús encontró una mujer rechazada por la sociedad y cambió su autoestima, su vida, con amor, con aceptación. No esperó hasta que ella cambiara. Él fue al lugar del pecado. Miró su potencial más allá que su pecado y la rodeó de aceptación, de amor y de perdón. Cuando ella sintió el toque amoroso, cuando ella se vio a través de los ojos del programador, cuando ella se vio a través de los ojos de su Dios, entonces pudo cambiar su perspectiva y verse a sí misma de la misma manera. ¿Sabes qué? Sí valgo la pena. ¿Sabes qué? Si Él me respeta, yo soy una persona respetada. Si Él me ama, me valora, entonces soy amada, soy valorada. Y entonces soy algo, valgo algo. Cambió su estilo de vida, su autoestima y pudo hablar de las buenas nuevas. Pero todo sucedió cuando cambió su mente, su autoestima, de rechazo a ser una persona valorada, amada, aceptada. Entonces, hay que aceptar la aceptación de nuestro Dios. Él nos acepta y nos ama. Cada que llega un pensamiento de rechazo, no permita que eso se riegue en tu corazón, en tu mente. Deja que el antivirus, el Espíritu Santo, rechace esas ideas negativas y que diga, no voy a aceptar esa palabra negativa. Cuando el diablo llega y diga, no sirves para nada, no eres perdonado, no eres aceptado, eres un pecador, lo intentaste y no funcionó. Rechaza ese pensamiento. Deja que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu mente y decir, eso no es para ti, eso no es bíblico. Cada que sientas eso, entonces ve a la Biblia y saca citas bíblicas, haz una oración, pon una alabanza cristiana. En lugar de estancarte en el pensamiento de condenación, alaba a tu Dios por el perdón que Él te ha mostrado y Él te ha dado, por el amor que Él te ha dado, aunque no lo merecemos. A esta semana, cada que llega un pensamiento de rechazo y de culpa, de pecado, trae versículos a tu mente. Romanos 1.8, lo que acabamos de leer, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, es bello. Cuando estamos en Cristo, cuando somos hijos de Dios, no hay condenación. Hay un acusador, el diablo, y hay un defensor, Jesucristo. El acusador viene a decir tu pasado y tu pecado y recordarte que no sirves para nada y rechazo, pero tu defensor, nuestro Señor Jesucristo, te dice lo contrario, vales mucho. El único que pudiera condenar a la mujer samaritana era Jesús, pues Él era perfecto sin falta. Pero el único que tenía el derecho de juzgarla, no la juzgó, la perdonó, la amó, la aceptó. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros, ya siendo salvos, caemos en pecado, Primera de Juan 1.9 dice, aunque peques, confiesa tus pecados, apártate del pecado, aléjate de él, y si haces eso, sigues siendo perdonado. Ve y no peques más. Entonces, cuando llega la culpa y cuando llega la condenación, agradece a Dios por tu perdón. Gracias, Señor. No voy a dejar que la culpabilidad amargue mi vida. Gracias por tu amor y tu aceptación. Todos en la vida vamos a recibir rechazo. El rechazo va a llegar de tus enemigos y de tus amigos y de tus seres queridos. ¿Y cómo duele cuando eres rechazado por tus seres queridos? Por un padre, por una madre, por un familiar, por un profesor, por un amigo, por un vecino. Pero el rechazo es parte de la vida. El rechazo de otras personas no disminuye tu valor. La idea y pensamientos de otros no disminuye tu valor. El rechazo de una novia o un novio, o si pones una foto en el Facebook y no recibes los likes o no comentan tu foto, no te desanimes. Dios te ha aceptado, Dios te ama y tienes valor. Si Dios me acepta y me ama, entonces, ¿qué importa lo que los demás digan o piensen, opinan de mí? Mi valor no cambia, no disminuye por la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque Dios me ha amado. Porque soy amado por Dios y tiene su valor en mí. Mire, algunas veces nos sentimos con rechazo y nos sentimos rechazados y el amor de otros jamás podrá suplir la necesidad profunda en nuestro corazón. Solo el amor perfecto, el amor de Dios, puede suplir el vacío, la necesidad que hay dentro de nosotros. La verdad es esto, amigo o amiga. Usted puede vivir toda una vida intentando de ganar la aceptación, aprobación y amor, respeto de alguien y aún así no ser suficiente. Toda tu vida tratando de comprobarle a esta persona y ganar el amor y el respeto de esa persona. Hay gente que toda su vida ha tratado de comprobarle a su padre que yo puedo, que yo puedo ser mejor, que yo voy a progresar sin ti, que yo puedo tener éxito en la vida. Incluso algunos de sus padres ya hasta fallecieron. Pero siguen viviendo su vida con eso en el corazón. Hermano, déjalo. Puedes vivir toda una vida tratando de impresionar a alguien y aún no ser suficiente. Pero el día de hoy, tranquilo. Te estoy diciendo que hay uno que ya te valora. Hay uno que ya te ama. Hay uno que ya te aceptó. Y ese es nuestro valor. Nuestro valor es por lo que Dios nos ha dado. Nuestro valor está en que Dios nos ha amado. Mire, hay cosas valiosas porque otros las consideran valiosas. Estas cosas que otros consideran valiosas, cuando tú las tienes, te añaden valor porque tú las tienes. Pero también pierden su valor tarde que temprano. Por ejemplo, el carro que te gusta, la cartera o la casa o los zapatos, lo que sea, tienen valor porque la sociedad dice este carro es valioso. Si tú lo obtienes, sube tu valor, pero también pierde el valor cuando sale el carro nuevo, el zapato nuevo, el teléfono nuevo, pierde su valor. Esas cosas son valiosas. Me añaden valor porque la sociedad las considera valiosas. Pero hay otras cosas que quizás para la sociedad no sean valiosas. Para otros no sean valiosas, pero tú las consideras valiosas. Y esas cosas no te añaden a ti valor. Más bien, tú le añades a esa cosa valor porque para ti es valiosa. Y esa cosa nunca disminuye y pierde su valor. ¿Por qué? Porque tú la amas y es valiosa para ti. Puede ser una carta que alguien te escribió, una chamarra que alguien te regaló o tu perrito. Para otros no es valioso, pero para ti es valioso. ¿Por qué? Porque tú amas y valoras. Tú le añades valor a esa cosa y ese valor nunca va a disminuir porque tú lo amas. Pues así es nuestro Señor. Aunque el mundo no nos considere valioso, tú eres valioso. No porque el amor del mundo te añade valor, porque el amor de Dios me añade valor. Y mi valor no disminuye porque siempre hay alguien que me valora y me ama. Las cosas tienen valor y valen lo que valen, no por lo que la etiqueta dice, sino la verdad es que vale lo que la persona está dispuesta a pagar por él. Por ejemplo, en algunos de los estadios, por ejemplo los Lakers, hay un asiento que quizás cuesta 5 mil dólares, 10 mil dólares. Ahora, el asiento en verdad vale unos 5 dólares. No sirve para nada, está duro. Pero alguien paga 10 mil dólares, 5 mil dólares. ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a pagar por ese asiento 10 mil dólares. Entonces, lo que alguien está dispuesto a pagar por ese asiento es lo que determina el valor de ese asiento. Al contrario, usted puede tener un carro que vale 10 mil dólares, pero si nadie le da los 10 mil dólares, no vale 10 mil. Vale 3 mil o 5 mil lo que alguien esté dispuesto a pagar. Pues yo le vengo a decir, usted vale. Usted vale lo que alguien está dispuesto a pagar por usted. ¿Quién pagó por usted? Jesucristo pagó todo por usted. Dio su vida por usted. Entonces, tú tienes mucho valor. No por lo que la sociedad diga y la etiqueta que te ponga, sino porque Dios estuvo dispuesto a pagar todo por ti. Aquí en mi cartera tengo un billete. Este billete de 100 tiene un valor. Ahora, si yo le diría a alguno de ustedes, ¿quién quiere ese billete de 100? ¿Quién lo quiere tomar? Pues todos lo deben de querer. ¿Quién no necesita 100 dólares? Pero si yo lo agarro y lo doblo, si yo lo agarro y lo aprieto, si lo tiro al suelo, si lo pisoteo con mis zapatos sucios, después de estar en el suelo sucio, con polvo, arrugado, debajo de mis zapatos, en mi mano, una bola, ¿todavía quiere este billete de 100? ¿Sí? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la manera que alguien trató este billete no disminuye el valor de este billete. Igual usted. No importa lo que alguien diga de usted, no importa cómo lo hayan tratado, no importa si alguien lo ve de segunda clase, no importa lo que los demás opinen de usted. Usted tiene valor. Tiene valor porque Dios lo ama. No por su pasado, ni su pegado, ni el polvo, ni pisoteado por el diablo. Usted tiene valor porque Dios pagó el precio más alto por usted. Porque Dios lo ama. Ese es el valor que tenemos como hijos de Dios. Ahora, yo no sé mucho de arte, y los museos a mí me aburren. Pero de repente he mirado algunos murales de arte que para mí son horribles. Se miran feos, no tienen diseño, no le hallo fachada, no le hallo la cara. Mira, en verdad parece como un niño de dos años agarró una brocha y empezó a tirar un montón de pintura. Pero cuando usted mira la etiqueta, 250 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares. Recientemente salieron las noticias, alguien vendió un papel blanco con una banana pegada y valió 250 mil dólares. Le llamaron arte, porque alguien estuvo dispuesto a pagar ese precio. Para mí era basura, pero lo pagaron y valió eso. Ahora, ¿por qué vale esa foto? ¿Por qué vale esa foto fea que parece que no vale nada un millón de dólares? ¿Por qué? ¿Será que apareció de la nada? ¿Fue magia? ¿Será que se pintó sola? ¿Será el contenido, el material? ¿Será que la pintura es hecha de oro? ¿Qué será? No. Es todo corriente, pero mire el nombre. Mire ahí abajito el nombre pequeño, tiene el nombre de Picasso. Y porque tiene un nombre que vale del artista, del creador, ese nombre hace que esa pintura, que para otros quizás no es bella, vale y tiene mucho valor por el nombre que carga. Usted y yo tenemos valor. No por nuestro diseño, como nos miramos. No por el contenido, el material, nuestra piel, nuestro color, nuestro idioma, lo que tenemos. No, tenemos valor, porque tenemos el nombre de Jesús sobre nosotros. Tenemos nuestro creador que nos hizo, nos diseñó y nos hizo valiosos y nos puso su nombre. Cuando tú eres hijo de Dios, tienes un valor incalculable, porque llevas el nombre de Jesús en tu vida. Cuando yo tuve mi hijo, el doctor volteó conmigo y me dijo, ¿le vas a dar tu nombre? O sea, ¿vas a adueñarte de este hijo? ¿Vas a aclamar a este niño? ¿Vas a darle tu nombre? Le dije, sí. Cuando yo le di mi nombre o ceguera, quizás para usted no le subió el valor, pero para mí subió el valor. ¿Por qué? Porque lleva mi nombre, lleva mi imagen, lleva mi sangre. Y mi nombre a ese niño le dio mucho valor para mí. Quizás no para la sociedad, pero para mí. Es mi hijo. Y aunque otros no lo quieran, yo lo amo. Ahora, para algunos mi hijo puede ser molestoso, problemático, chillón, lo que le llame. Para usted le puede caer mal, pero para mí es mi hijo. Lo amo. Para usted se puede mirar feo, pero para mí es bello, es un modelo. No importa lo que los demás opinen, lo amo porque es mi hijo. No solo eso, si un día usted va a mi casa o se sube a mi oficina y me tira las cosas y me quebra algo, usted y yo vamos a tener un problema, vamos a tener que hablar cara a cara y hombre a hombre. Pero si mi hijo llega a mi casa o mi oficina y me tira todo y me quebra algo, lo voy a perdonar con ojos de misericordia y de perdón. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Entonces, no importa si usted cae, falla, peca, no importa su pasado, su padre lo ama. Simple y sencillamente lo perdona. ¿Por qué? Porque usted es su hijo, porque lleva su sangre, su imagen, su nombre y usted tiene valor en los ojos de él. ¿Qué hizo mi hijo para merecer mi amor? ¿Qué tiene que hacer mi hijo para merecer mi amor? Nada. Nada. Lo amo, lo celebro, simple y sencillamente, porque es mi hijo. Le voy a decir una cosa. Nunca amaré a mi hijo más de lo que amo a mi hijo a hoy. Y nunca amaré a mi hijo menos de lo que lo amo hoy. No hay algo que él tenga que hacer para yo amarlo más. Y no hay algo que él pueda hacer para disminuir mi amor hacia él. No importa el lugar ni la condición donde se encuentre. Siempre lo amaré de la misma manera. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y así Dios te ama. Nunca te amará más ni menos. No porque hagas algo excelente y santo te va a amar más. No por lo que la otra gente opine te va a amar menos. No por el pecado te va a amar menos. No. No. Llevas su sangre, su imagen, su nombre. Eres su hijo. Eres valioso. Te perdona. Te acepta. Te ama. Te respeta. Te valora. Te honora. Y si él te ama, no importa lo que los demás opinan y digan y piensen de ti, tú tienes valor porque tienes a tu padre. La clave es hacerte un hijo de Dios. Hoy tienes la oportunidad de hacerte hijo de Dios. Y lo bello y precioso es de que no tienes que ser perfecto. No tienes que ser santo. No tienes que llegar hasta Jerusalén a adorar a Dios. Él llega a eso de donde tú estás. A esta casa, a esta cita divina donde Dios te trajo hoy, Dios quiso hablar contigo para decirte, te amo. Eres mi hijo. Hazte mi hijo. Quiero cambiar tu pasado, tu autoestima, borrar tu rechazo, borrar el problema de tu pasado, ponerte un sistema nuevo, una vida nueva, ponerte un antivirus y hazte un hijo mío. Al final, tu líder va a hacer una oración de entrega. Va a preguntar, ¿quién quiere ser un hijo de Dios? Algunos van a renovar sus votos, otros por primera vez van a decir, quiero ser un hijo de Dios. Decir, Señor, quiero ser tu hijo, quiero tomar tu imagen, quiero ser más como tú. No es cambiar de religión, es tener una mejor relación con tu padre. Y decir, Señor, quiero ser un verdadero hijo tuyo. Y si quieres aceptar ese llamado de ser un hijo de Dios, esa cita divina, Jesús te trajo el día de hoy para decirte, tú puedes el día de hoy serte hijo de Dios. Al final, quizás haya tiempo para algunas preguntas, quizás no, pero les deseo que el Señor les bendiga. Entre todo, hablen el uno al otro y puedan animarse a ser hijos de Dios. Y cuando esta semana llegue el rechazo y la condenación y el pecado y el pasado, rechazas el pensamiento, recuerda cuánto Dios te ama, te perdona, te valora. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos pronto y nos vemos en la iglesia Ríos de Aguaíba, en la ciudad de Pomona. Dios me los bendiga, los guarde. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.